Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Y si no me querías Si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otra Cuando quieras a otra Y esa te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otro Poco, poco lugar Y si no me querías Si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otra Cuando quieras a otra Y esa te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otro Ocupó tu lugar Y si te acceder Pero vas a llorar Tu vas a llorar Tú me vas a llorar Tú me vas a llorar tú me vas a llorar orial Yo te acceder Tú me vas a llorar